Saluda papá, saluda papá, saluda papá, saluda papá pingüino, saluda papá. ¡Se acabó la suerte y lo haces a cogerse! ¡Se acabó la suerte y lo haces a cogerse! ¡Se acabó la suerte y lo haces a cogerse! ¡Se acabó la suerte y lo haces a cogerse! ¡Se acabó la suerte y lo haces a cogerse! ¡Se acabó la suerte y lo haces a cogerse! ¡Se acabó la suerte y lo haces a cogerse! ¡Se acabó la suerte y lo haces a cogerse! ¡Gol! 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 Banfield ¡Lazo! ¡Sí, Maximiliano Lazo con ayuda! ¡Cierto! ¡Hubo un rebote! ¡No va a caer para Bocio! ¡Lazo es el chico de la etapa! ¡Banfield grita! ¡En el Clásico del Sur se rompe el 0 a los 20! ¡Lazo! ¡Banfield está arriba! ¡Banfield 1, la luz 0! ¡Banfield! ¡Formidable! Lo de Sibeli asistiendo sin tocar la pelota. ¡Pura inteligencia! Lo del número 16 de Banfield y Lazo que viene de frente a la jugada con todo el arco por delante con una defensa que no se acomoda ni rápido ni bien y marca el primer gol de Banfield en la primera llegada a fondo del taladro. Pasión por el fútbol. Megatónel. Bienvenido a lo que querés. ¡Va Blanco! ¡Va Blanco! ¡Va Blanco! ¡Y pide Biglieri! ¡Blanco hizo la personal! ¡Blanco al arco! ¡Blanco juega! Depende de la impronta personal, de la habilidad de Blanco en este momento, Lanús. No estaba bien parado Banfield, por eso Blanco pudo llegar. La tiene Lazo. Solo por el medio aparece Villarreal que bien limpio el camino. Vino para Villita. Villarreal por afuera para Patiño ¡Que le da Patiño! ¡Gol! Casi, casi gritamos. Un bolazo del taladro lo tuvo Jairo. Lazo que domina. Lazo con Sibeli. Hubo falta contra Lazo. Reclamamos los muchachos de Banfield. Quinteros. ¡Qué bien limpio Valeri! Quinteros. ¡Qué gran pelotazo para Zitanich! ¡Que va habilitado por el segundo Zitanich! ¡Lo tiene Zitanich! ¡Zitanich! ¡Bocio Zitanich! ¡Zitanich! ¡Zitanich! ¡Gol! 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 ¡Gol de Banfield! Sí, 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 sí. Zitanich lo hizo a los 37. Banfield saca más ventaja. Una contra tremenda a Zitanich. Le dieron una. Le dieron la segunda. Y no falló. Zitanich a los 37. Dice que Banfield 2. Lanucero lo hizo el elero Zitanich. Cuando parte el pelotazo para Zitanich Lo que nos marca el Televín es que el goleador está adelantado Luego la gran definición del atacante de Banfield Para con toda la tranquilidad del mundo Marcar el 2 a 0 a favor de Banfield Había sido muy bien llevado hasta el costado por Facioli Por eso no define cómodo el primer mano a mano El rebote lo favorece y tiene mucha tranquilidad Para marcar el 2 a 0 de Banfield Lo terminó Favale aquí en la cancha de la Nuz Banfield le está ganando el clásico 2 a 0 ganó Va Sibeli Sibeli para Zitanich Corre Zitanich y va a llegar Está rápido, está veloz Zitanich y la marca de Facioli Zitanich y lo va a encarar Zitanich espera Pavlovich en el centro área Llegó Zibeli ¡Gol! ¡Gol! De Banfield Gran jugada otra vez de Zitanich Llegó Sibeli detrás de todo Solo para meter el cabezazo A los 50 segundos de la parte complementaria Banfield estira las diferencias Banfield 3 Lanús 0 Sorpresa es tremenda El gol de Sibeli Todo parte de un lateral Con Banfield saliendo muy rápidamente Desde la mitad de la cancha Con Sibeli tocando ahí la pelota El hombre que pone el pelotazo Para que Zitanich desborde sobre la derecha Es el propio Sibeli Que luego llega libre de marcas Perfecta lectura de Sibeli Para tocar e ir a buscar por el segundo palo Está desconcertado Lanús Pasión por el fútbol Megatone Bienvenido a lo que querés El centro al área Entraba Facioli Siempre cubre Luquete Que está muy atento Muy firme Hay salida desde el fondo Es para Banfield Sand que no puede Erner que cierra Erner se va complicando La perdió con Biglieri Por el medio va ingresando Blanco Biglieri Biglieri Y cazó Biglieri Nada, nada No, nada, no No, no, nada de Biglieri Y amarilla para el delantero de Lanús Vamos a repasar la acción de Biglieri Lo amonestan por simular Al piso Va a ir De Baca Empieza a tirarse Antes de cualquier contacto con el rival Para el árbitro de simulación Para nosotros también Sabiolita y la marca de De Baca Biglieri Biglieri De vuelta para Sigali Que venga al centro al área Jugó para Valeri Valeri que la tiene Valeri que levanta la cabeza Vino para Pepe Sanz Cerraba Quintero La robó Sanz Lo tiene Sanz Luquetti Y una más Del arquero de Banfi El otro Las figuras del equipo Goleó Que se va de la cancha El número 8 Villarreal Ya ingresó el número 26 Fabián Ernesto Santana Vendrá el centro de Jairo Patiño El centro de Jairo Pelota al área Busca Pablo Robis Rebote para Santana Gol 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 El cuarto del taladro del equipo Delió por una tarde inolvidable Para el conjunto del sur Gana Banfi El 4 a 0 Santana Nada que hacer para Bocio En 33 Banfi el golea Lanús El campeón en su casa Banfi el 4 Lanús 0 Creo que en este momento Juan Manuel León Es una de las personas Más felices del mundo Corrió 50 metros Luquetti El capitán Para abrazarlo Las dedicatorias De sus jugadores Son hacia el entreador Del taladro Que saca una diferencia En un partido Que seguramente Va a ser recordado Por los hinchas De este equipo Y por los de Lanús Durante muchos años Golea el taladro En la cancha de Lanús Abra la puerta Los pingüinos Ya se va 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 Empez a cookies Empez a cookies Los pingüinos Empez a cookies Empez a cookies ¡Empezamos ya! 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 ¡Empeñe! 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 ¡ ¡Gol! 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 ¡Gol de Wagner! Zitanichi Lerner, la figura indiscutido, el gran actor de esta tarea protagónica del conjunto de Lyon. El quinto lo marca Citali, segundo en la cuenta personal, los 38, Banfield 5, Lanús 0, inolvidable. Se pellizcan los hinchas de Banfield, los 3.500 que han llegado hasta esta cancha de Lanús. Se pellizcan los jugadores, se pellizca Lyon, no lo pueden creer. Banfield está papuleando al campeón, una goleada histórica, una tarde para guardar en un cuadrito en medio de una lluvia torrencial sobre la cancha de Lanús. ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ... Abran la puerta los pingüinos y las se van. Abran la puerta los pingüinos y las se van. ¡Abran la fuerza a los pingüinos que han llevado! ¡Abran la fuerza a los pingüinos que han llevado! ¡Y el día que no pide nada! ¡Aquí el galeto queda aquí alentando! ¡Puedo estar activando a un desalado! ¡Amonestadosa Violita y se va a ir! ¡Con 10 se queda Lanús afuera Viglieri! ¡Más problemas para el equipo de Cabrero! ¡Sale al cruce Santana! ¡Tremenda la patada! ¿Cómo va hacia adelante con riesgo para el físico del rival? ¡Era para Roja directa! ¡Bien expulsado Viglieri! ¡Ganó Banfield! ¡5 a 0 sobre Lanús en la cancha del último campeón! ¡Partido memorable para el taladro! ¡Que derrotó con una gran actuación de Citarice! La gran figura a su enemigo, a su rival Por 5 a 0 Regular arbitraje de Favale la figura, lo dijimos, insistimos ¡Citarice! Un partido soñado Ante el rival de Patio Ante el rival que la hinchada de Banfield siempre le quiere ganar Y hoy en su propio Patio le quitamos la fecha que llevaban de local Defendiéndolas Y muy contento por el rendimiento de todo el equipo Yo creo que colectivamente, individualmente, corregimos muchas cosas Que hoy fuimos justo ganadores Y bueno, muy contento como te dije Los partidos se iban en la cancha y no en los diarios o en la semana Un partido raro, lo golearon, lo ganaron bien Y si te da mucha bronca perder 5 a 0 contra Banfield, no hay duda No, estamos re contra calientes Pero hay que entender Hay que entender que esto puede pasar Esta semana ya tenemos el jueves para jugar y bueno, tenemos que sacarnos la calentura ahí Necesitamos este partido Necesitamos jugar de esta forma Necesitamos ganar de esta manera Y sobre todo para la gente Una cosa es que la historia te repito, ¿sabes? Yo de vos tanto creer Una cosa es que la historia te repito, ¿sabes? Yo de vos tanto creer ¡Viva el reto! 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 ¡Viva el Es un rival de toda la vida Banfield, tiene mucha pasión, tiene mucho sentimiento, tiene mucho color y muy buen clima. Sigali, San, juega Pepe, vino para Sigali, espera a Biglieri, espera a Biglieri, pasado Valeri, Luquetti la manda arriba, recién seguíse el juego y ya asomó con peligro el anón. Por detrás de todos apareció Valeri, se distrajo la marca que Banfield tenía impuesta para este hombre, todos fueron con San, todos fueron con los que llegaban por el medio, también aparecía Peretieri, solito Valeri por detrás de todos. Formidable lo de Sigali asistiendo sin tocar la pelota, pura inteligencia, lo del número 16 de Banfield y Lazo que viene de frente a la jugada con todo el arco, por delante con una defensa que no se acomoda ni rápido ni bien y marca el primer gol de Banfield, la primera llegada a fondo del taladro. Pasión por el fútbol, Melgatón, bienvenido a lo que querés. Va Blanco, va Blanco, va Blanco y pide Biglieri, Blanco hizo la personal, Blanco al arco, Blanco juega. ¡Saluda papá! 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 ¡Salud! 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 ¡Salud ¡Gol! ¡Gol! De Banfield, Lazo, sí, Maximiliano Lazo con ayuda, es cierto, hubo un rebote, no va a caer para Bocio, Lazo es el chico de la etapa, Banfield grita, en el Clásico del Sur se rompe el 0 a los 20, Lazo, Banfield está arriba, Banfield 1 a la luz, 0. ¡Gol! El Granate y el Taladro, el último campeón de la apertura.